Es bueno, los de muerto tienen muy poquita vida, pero la verdad es que es bueno. Un momento, puedo utilizar... Espera, 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 vamos a hacer una cosa, que no sé si podré. What? Ah vale, que está caída de... No sirve de nada porque realmente necesitaría al chompy, al chompy mage, pero... Puedo mirar en esta zona de aquí... A ver, vamos a caer otra vez. Abrir la puerta de arriba... Por intentar algo nuevo, o sea, es mejor otra cosa. Lo que me pone muy nervioso de Kripking es que no corre, no da la sensación... Vamos, ninguno corre, pero... Como que no da la sensación... Ahí te quedas. Nah, no se puede. Aunque sea que tenga una animación que parece que va más rápido. A ver, todos van por el estilo, pero es que este es muy... Va muy lento. Bueno, tenemos que luchar para abrir eso, o sea que... Supongo que esto estará por aquí. Kripking te necesito... ¡Venga, esa experiencia, esa experiencia! ¡Esta de aquí! ¡No te pases, eh! ¡No! ¡Sube, sube, 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 sube! Que con esto subo de experiencia, fijo. ¡Ahí estamos! Así tengo miedo otra vez. ¡No! Voy a conseguir la experiencia extra. ¡Vamos! ¡Dale, caña! ¡Dale, hay un ataque bestia! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Genial! Recompensa obtenida a 450 puntos. Nova Skystone. ¿Eh? Se le había iluminado el arma. Bueno, casi nivel 5 ya con Kripking. ¡Qué bueno! Me gusta mucho Kukuklocker, eh. Muy bueno. Vale. Derrotamos al primer villano de los dos. Los Skylanders de aire son más fuertes en esta zona. Ojalá pudiese... Directo al grano. No me digas. ¡Uy, casi! Te queda nada, ¿eh? ¡Fuera conmigo ya! ¡Santos raviolis! ¡Un Skylander! ¡Ese loco de Pepper Jack! ¡Nos ha obligado a trabajar en este dirigible! Pero los demás cocineros aún no se fían de ti. Al ser cocineros están bajo mucha presión. Pero igual te ganas su respeto si demuestras tu valía jugando al Skystone Smash. Es algo que hemos inventado para evadirnos del ambiente de locura que se respira en esta asfixiante cocina. ¡Bien, te enseñaré! ¿Y esto es el Skystone Smash Smash? Vale. ¿Debes reducir mi salud a hacer? ¿Esto es el Hearthstone o qué? ¿Esto es una Skystone? ¿En serio? ¿Tipo Hearthstone no fastidies, chaval? Las espadas esas demuestran el daño que inflige la Skystone. El corazón muestra la vida que tiene. Tu rival siempre empezará primero. ¡Dios! ¡Qué random es esto! ¡Oki umoki! ¡Es tu turno! ¡Elige una Skystone para jugar! ¡Puedes colocar tu Skystone en uno de esos tres lugares! ¡Pruva a colocar tu Skystone aquí! ¡Venga! ¡No seas tímido! ¡El Gulber! ¡Genial! ¡Ahora esas Skystones van a pelear! ¡La tuya ganará, pero recibirá un punto de daño! Lo bueno es que... Digamos que juegan en cuanto les pones... Es decir, así, mira. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No tengo una Skystone colocada! ¡Eso significa que tu piedra me hará dos puntos de daño! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Comprendo. ¡Ship creep! ¡Vale, vale! Bueno, es un tutorial para que aprendas a jugar. Es muy simple, realmente. ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Has derrotado a Patterson! ¡Vale! ¡Dame monedas! ¡Dame las monedas! ¡Vámonos, monedas! ¡Ahí estamos! Bueno, a ver. Tenemos que echar batallitas de Skystones. ¡Ande que den! ¡Primero hago esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero hago esto! ¡Para ser la primera puerta! ¿De elemento fuego Trapmaster que hay? ¡Vamos! ¡Ahí acabamos! ¿Necesitas un Trapmaster de elemento fuego para abrir esta puerta? ¡Imparable! ¡Vale! ¡Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona! Vale, pero... A ver, a ver, a ver. ¡Ja, qué bueno! ¿Y tú? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te pases, eh! Ojalá si hiciesen así de rápido, macho. Los bizcochos, ¿sabes? ¡Venga, va! Ahora necesito mover esto aquí. Vale. Esto aquí. Y... Vale, vale. Ya está. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay un cofre. Genial. ¡Abrámoslo, pues! Moneditas. Moneditas. Tesoros. Venga, va. Pongamos este bizcochillo ahí. Ahí que se hagan. Y ahora pasamos a esta zona para conseguir nuestro regalillo. Y nuestro tesoro, claro. Aquí lo tenemos. Un sombrero para Wildfire. Vaya, por Dios. Que es un... No sé qué jodas de espinacas. Es un sombrero colador de estos. Espinacas, iba a decir. Bueno, es un colador para cualquier cosa. He dicho espinacas porque me parecen que son... Esos son más de verdura y eso. Pero bueno. ¿Viste cómo lo ha dicho? Perfecto para mi melena. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo ha dicho, tío? Venga, va. A ver, tenemos que jugar a las cartas con el... Bueno, los Skystones con estos. Vale, Butterson dice que eres de fiar. Pero se necesita algo más para convencernos. Sí, que nosotros no nacimos ayer. Yo, eh... No tengo nada que añadir, pero estoy de acuerdo con mis colegas. Pero si me ganas al Skystones Smash, igual te concedemos una audiencia con el grandote en persona. Ya. Sí, prácticamente tengo a todo Cristo, ¿no? Bueno, tengo bastante, ¿eh? La Ship Creep es malísima. Este ni sale directamente en la pantalla, ¿eh? ¡Ja, ja! Vale, pues no, lo vamos a dejar así. Está bien. ¡Vamos allá! ¡Tiene ocho de vida! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡Es rednaud! ¡Oh, hace tres de daño, tío! ¡Uff! Ganas de... ¡Ah, vale! Al ponerlo... ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Qué sencillito, la verdad! Me gusta porque... A ver, he dicho Hearthstone porque es del estilo, pero no tiene nada que ver realmente. Se juega similar y ya está. No hay más. ¡Vamos allá! Ya está, ya hemos ganado. ¡Has derrotado a Puchero! Cuando todo acabe, te cocinaré un jamón de la victoria. Vale. ¿Ya está entonces? Pues sí que ha sido fácil destruirte. ¡Bancos! ¿No puedo subir? Así, por aquí. Ya, ya, ya. No, no, tranquilos. Sí, sí, sí. Sí lo he visto. El problema es que me conozco. Ahí estamos. Triturador de basura. Bien, perfecto. Una mariposilla de estas. Zafiro alado se llama. Más descuentos. Así que perfecto. Una manzana dorada mordida. Venga, va. Cojamos esto, pues. El pollo. Bueno, el boss. Jeff Pepperjack. Jeff Pepperjack. Servirte como si fueras la cena. No servirte, Blan. Te ponemos comida. Es normal que eso lleve a malentendidos. Entendidos. En fin. Vamos a añadir picante. Vas a dar fuego. Vale. Vaya explosiónaca que tiene, además. Oh, eso es fuerte. No salsa picante. No hay mal. Usa el picante. No hay mal. Mira el daño que hace, eh. Mira el daño que hace. Ya te dije ya. Increíble, tío. Empecemos. Pica, pica, pica. Cuidado. A ver. Oh, oh. Saltitos. Vale. Se cruzan. O sea que cuida ahí. Oh, oh, oh. Eh, 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 eh. Ey, 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 chaval. No te flipes. Hola, chaval. Hola, hola, hola. Hola. Ostras, tú, tú que me pilla. Es que le hago más daño con él. Lo quiero al punto. Ahí estamos. Madre mía, qué cantidad de... Cuanto más pimienta, más calienta. Cuidado. Necesito cambiar. Ah, a ti. Que eres más chiquitajo. Es más chiquitajo. Es que mirad. Ahí está el troquillo. Es que sí. Eh, eh. No, 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 no. Parecía que se paraba, pero no ha sido así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómate esto! ¡Tómate esto! Eso es, juece. ¿Te gusta el picante? ¡Ah! ¡Uey! ¡Uey! ¿Quieres que lo ponga a fuego lento, jefe? ¡Me gusta de otra forma! ¡Uf! Es que quita muchísima vida. Es lo que me preocupa, realmente. Pero claro, como lo estoy haciendo... Eh... Tú. ¡Ostras, cuidado, tú! ¡La leche! ¡A por él! ¿Y si hacemos una barbacoa... ¡Otra vez! ¡Pesado eres! Y ponemos unas hamburguesas en la barrilla. ¡Eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Esto es mejor! ¡Ostras, tú! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Te veo con ganas de querer más picante! ¿Vas a atacarme? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer estos ataques... ...que son más bestias. Está un poco como entre medias, ¿no? ¡Hora de poner otra vez la barrilla! ¡Anda! ¡Qué rico está! ¡A la barrilla! ¡A purguesas! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Toma ahí! ¡Espero que te guste bien hecho! ¡Maldito boss! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Salta! ¡Oh! ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar, muchacho? ¡Maldito! ¡Anda! ¡Métele fuego ahí! ¡A purguesas! ¡Toda la mucha ahí! ¡Migante y medio! ¡Vamos! ¡Flechazo! ¡Toma ya! ¡Dámonos a este boss! Bien, 1500 Nueva Skystone De que se Bueno, no está nada mal Todo se ha dicho Ha estado bastante bien Más malas noticias, mi reina Los Skylanders tienen al chef Becker Jack Por favor, majestad Déjeme ir tras los Skylanders Antes de que arruinen todo Sí, deshacerse de los Skylanders Al fin Y yo, caos Tengo el plan más ingeniosamente maligno Primero debemos Doctor Crankage ¿Qué tal va mi arma definitiva? Magníficamente, mi reina La he construido de modo que pueda albergar La gigantástica energía del Traptanium Pronto estará en marcha Y entonces Y entonces Yo tendré todo el oro del mundo Espera ¿Qué? ¿Oro? ¿Oro? ¿Ese es tu gran plan? Por supuesto ¿Y cuál si no? Ah, sí A ver, déjame pensar Ah, sí ¿Qué tal gobernar Skylands Como el maligno jefe supremo? Prefiero el oro ¡No es lo bastante perverso! No lo soporto más ¡Esto me supera! ¡Te reto! ¡A una malignidad! ¡Qué majo! Por favor, cuéntanos ¿Qué es exactamente una malignidad? ¡No te hagas la loca! Te estoy retando a un duelo maligno Por el control sobre los Doom Riders Y todo Skylands Doble o nada ¡Sí! ¡Sí! Te doy las gracias, Chaos Hace mucho, mucho tiempo Que no me reía Tanto ¡Sí! ¡Ah! Y no te preocupes por tu troll Con nosotros estará muy bien Doble para mí Y nada para ti Esto es inconcebible ¿Cómo he podido acabar así? ¡Yo! Nunca había necesitado ayuda ¡Ayuda! ¿Ayuda? No puedo ni decirlo Y apenas pensarlo Pero... ¡No tengo alternativa! Hay que hacer Lo que nadie preveía Ni siquiera yo No te preocupes por mí Yo estaré de perlas Solo necesito la escayola Y quizá dejaros a ti Ya los Skylanders El papel de héroes Durante un tiempecito Lo importante es que Habéis atrapado al chef No podrá robar Traptanium Para sus colegas Doom Raiders En mucho tiempo Además ¿Para qué quieren el Traptanium? No sé Pero en mi antiguo hogar Hay alguien que quizá lo sepa Yo lo llamo Calamar Chivato Kali Como Flynn tiene una pierna Un poco boom ¿Nos acompañas a la Skylander y a mí? ¿Qué? ¿Cómo? Oh Y por el camino Puedo contarte lo del pez gigante Genial Vale Bueno chicos Hasta aquí Los episodios de Skylander Extractive Espero que os haya gustado Hemos cambiado Bastante Skylanders Skylanders Hemos subido a Wildfire Hemos subido también a Trip King Que le falta un poquito Para subir Dribble Y... Genial La verdad es que está saliendo todo Bastante bien La verdad Así que nada chicos Si os han gustado estos episodios No podéis entrar al botón me gusta Justo debajo del vídeo Como siempre digo En el anterior Como no me he despedido Porque ha habido un corte Para este siguiente No podéis también darle al me gusta A ese No podéis también darle al botón me gusta Justo en ese vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Así que nada chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao